Hola, antes de empezar quiero decirles que este fanfic no me pertenece, le doy todos sus derechos a Rocker King Demon, quien ha sido el creador de este hermoso fanfic. Dejaré su link de Wattpad en la descripción para que lo apoyen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No creo que para el plan haré algo grande, ahora lo que necesito es pensar a quien atacar primero, tal vez a Momo-chan, podría sacarle muchos billetes, jejeje esto será divertido ajajajajajajaja, pensó Izuku aún con una inocente sonrisa. Estaba maquinando miles de planes todos, y cada uno de principio a fin listo para humillar a Momo y sacarle el máximo provecho. Cuando de la nada la puerta fue abierta por un peli negro el cual miraba con un poco de preocupación al chico. ¿Mi dorilla cómo te sientes? Preguntó con una voz suave y paternal ahora a Izawa. Estoy bien mama oruga tranquilo dijo Izuku con un ligero toque de burla, pero a Izawa en vez de reprenderlo se acercó a él. No mientas dijo serio el peli negro. ¿Eh? Izuku conozco cuando mis estudiantes están bien dijo a Izawa sorprendiendo al peliverde. A Izawa nunca había llamado a Izuku por su nombre. N no sé de qué habla sensei dijo Izuku alejándose un poco estoy bien de verdad. Pero a Izawa se acercó más y se sentó en la camilla. Izuku estaba a punto de hablar pero... A Izawa abrazo a Izuku. El peliverde estaba sorprendido por tal acto de su maestro cuando de la nada este empezó a sobarle la espalda con una mano. Sé que duele, duele guardar tu tristeza, sufrimiento y enojo para ti mismo, pero puedes liberarlo conmigo, dijo a Izawa acariciando los verdes cabellos de Izuku. El peliverde estaba consternado y en un lío mental. Sé que en cuanto salgas de aquí ya no serás el mismo, es entendible dijo a Izawa por lo que te digo, debes liberarlo. Izuku miró a Izawa con algo de duda. Debes liberar todo ese peso, déjalo salir, no importa lo que pase después de esto, ¿sabes por qué no te expulse al principio de año? Izuku niega con la cabeza en tus ojos no vi la determinación de un héroe, había un chico que necesitaba ayuda, uno que había sufrido demasiado y que debía sacar todo ese sufrimiento en vez de esconderlo. Izuku no me importa que Kamin le elijas después de esto, siempre serás una persona importante para mi decía el pelí negro. Izuku bajó la cabeza con una mirada vacía cuando a Izawa lo abrazo más fuerte. Libera todo ese dolor, deja que las lágrimas caigan. Si yo hubiera estado allí en vez de All Might, no hubiera dudado ni una sola vez en interferir, eres mi alumno favorito después de todo dijo con una pequeña sonrisa. Izuku lo miró con una expresión de sorpresa. Lamento si no fui el mejor maestro, pero quiero que sepas que aunque tomes la ruta del bien o el mal, siempre te voy a querer dijo con una sonrisa. Izuku sintió como sus ojos se humedecían. Eres alguien increíble vean como lo vean, no temas mostrarlo al mundo, porque Izuku Midoriya es una gran perdona dijo a Izawa así que liberalo, déjalo fluir. No quiero, dijo el peliverde con voz quebradiza no quiero volver a ser débil. A pesar de que estaba lleno de oscuridad, no era solo odio lo que quería salir a flote. Izuku, a veces las personas no lloran porque sean débiles, sino porque han sido fuertes demasiado tiempo dijo a Izawa con voz paternal. Y yo no era fuerte, dijo Izuku aguantando el llanto. Yo no, no quiero volver a sufrir eso de nuevo, no quiero volver a ser un Deku otra vez. Grito con sus ojos todavía más húmedos. Tú nunca fuiste un Deku dijo a Izawa, abrazando más fuerte a Izuku tú eres y siempre fuiste Izuku Midoriya y eso no lo va a cambiar nadie, tú eres como un híjolo para mí. Izuku tomó a Izawa del suéter y lo apretó poniendo su cabeza en el pecho del peli negro. Todo saldrá bien, dijo a Izawa pero solo puedes ser fuerte, una vez que liberes todo ese peso que te frena, llorar no es humillante, la lluvia cae porque la nube ya no puede soportar el peso, las lágrimas caen porque el corazón ya no puede soportar el dolor, llorar es tomar aire, sacar lo que nos duele y poder seguir adelante no guardes más dolor, si tienes que llorar llora. Izuku puso una mano en la sabana y a Izawa agarró su mano para darle un fuerte apretón transmitiéndole seguridad en él. A pesar del yeso que llevaba y a pesar de las quemaduras que le ardían por montón no quería dejar salir las lágrimas. Izuku llamó a Izawa, ¿sí? Te quiero mi pequeño. Con esas últimas palabras Izuku rompió en llanto mientras a Izawa lo abrazaba con un brazo y con una mano sujetaba la de Izuku el cual estaba llorando. Izuku solo siguió llorando en el pecho de su maestro. Poco a poco la tristeza y el dolor se iban yendo de su corazón, pero el cariño que le tenía a Izawa seguiría allí para siempre. Y ahora que el dolor y la tristeza salieron, era el turno del odio. Al día siguiente, Izuku Midoriya volvía a casa finalmente. Las quemaduras en su piel habían desaparecido cortesía del Darkness for All. Entró a su cuarto y lo miró lleno de cosas de All Might. Izuku frunció el seño ante eso. Él, él no interfirió, él dejó que Bakugou me golpeara, pensó apretando el puño. Izuku entonces miró su mano un momento. Darkness for All, ¿qué puedes hacer? Pregunto Izuku. Cuando de la nada la masa oscura salió de su mano. Y a su mente le vinieron los recuerdos de un hombre calvo con lentes de sol y una chamarra negra. En los recuerdos él usaba este Kirk Blackweep para capturar villanos. ¿Qué desperdicio para un Kirk tan bueno? Dijo Izuku antes de sonreír. Creo que es hora de darle un buen uso. Izuku extendió su mano al frente. El látigo salió en forma de picos afilados que atravesaron todas y cada una de las cosas de All Might en el cuarto destruyéndolas. M.M., siento que todavía falta más, sonríe diabólicamente Kish, absorción. La masa negra cubrió totalmente las cosas de All Might y se empezó a escuchar un sonido parecido al de un chirirido. La masa negra se retiró y todas las cosas de All Might habían sido absorbidas por la oscuridad. Oh sí. Eso fue magnífico. Dijo con una sonrisa antes de mirar su mano me serás muy útil. Izuku entonces notó que solo quedaron su colchón sin sabana, su cama, su escritorio y su computadora. El resto de cosas incluyendo su ropa de All Might había sido absorbidas. Oh, que lastima bueno no me vendría mal un cambio de estilo dijo con su nueva sonrisa pero antes. Izuku tomó un cuaderno en donde había una foto grupal de la clase A. Tomó un marcador negro y dibujó un círculo alrededor de Momoya o Yurosou. Que empiece el juego, dijo con una sonrisa escalofriante. Izuku sacó su teléfono y abrió un chat en Facebook con Momo. Chat. Y. Hey Yaoyurosou-chan. M. Midoriaya. Oh por Dios que alivio nos dijeron que estarías hospitalizado unos días más. Y. No te preocupes estoy bien por cierto quiero hablar contigo de algo importante. M. ¿Qué cosa? Y. En persona te mando la dirección, te veré en 20 minutos. M. Oh que estaré allí. Fin chat. Izuku dio una sonrisa. Lo que le falta de inteligencia lo tiene de puta dijo a Izuku con una sonrisa marca registrada. El peliverde extrajo unos screenshot del vídeo en donde la clase A se postituía y los imprimió. También hizo más de 20 copias de seguridad del vídeo y las guardó en diferentes cuentas. No era estúpido. Se puso la poca ropa que no era de All Might lo cual era simplemente genial. El peliverde salió de su cuarto y se fue directo hacia el lugar. 15 minutos después. El chico llegó y vio a Momo esperándolo. El lugar al que la había citado era un hotel algo normal 1. Momo miró como el Midoriya se acercaba. Midoriya-san. Lo llamó saludándolo. Izuku le dio una pequeña sonrisa. ¿Odolaya o Yurosou-chan como estás? Pregunto Izuku con una sonrisa. Eso debería preguntarlo yo. ¿Estás bien? ¿No te duele algo? No tranquila. Bueno entremos. Izuku se dirigió al hotel y Momo confundida por el lugar de encuentro. Igual siguió al peliverde. Ahora los dos estaban en una habitación de hotel mientras que Momo todavía se preguntaba qué hacían allí. Midoriya-san llamó Momo e Izuku volteó a verla con una sonrisa. ¿De qué querías hablar? Izuku solo soltó una rirista malvada que erizó la piel de Momo. ¿Sabes qué es esto? Pregunto. Izuku lanzó un sobre a la cama y se recostó en la puerta a la vez que ponía seguro. Momo miró el sobre u luego lo abrió. Sus ojos se llenaron de horror y su corazón se aceleró. Eran fotos de ella en la orgía de la clase a más específicamente siendo cogida por Mineta varias veces y llenada de semen además de Mineta también aparecía con cero y caminar y Momo volteó a ver a Izuku con una mirada llena de miedo. ¿De dónde sacaste esto? Ah Momo-chan la próxima vez que quieran andar de marranos asegúrense de cerrar bien la puerta. Momo se levantó y miró a Izuku antes de arrodillarse ante él. Por favor no le digas a nadie. Ese solo lo hacía para ayudar a Uraraka es todo. Dijo con lágrimas saliendo de sus ojos. Metientas metientas pero no dijo Izuku con una sonrisa. Entonces el peliverde empezó a girar alrededor de Momo. Dime Momo-chan que pasaría si alguien publicara estas fotos en internet. Preguntó Izuku con maldad burla y elegancia. Momo abrió los ojos asustada ante eso pero Izuku siguió hablando. Las personas se enterarían que una supuesta prospecta héroe es una zorra barata dijo todavía girando a su alrededor. Los ojos de Momo empezaron a humedecerse. Tu familia perdería todo el prestigio que tenía antes y pasaría mucho tiempo antes de que lo recuperaran dijo Izuku todavía con una sonrisa. Momo empezó a lagrimear un poco. Y sobre todo. Izuku se acercó al oído de Momo y le susurró. Tus padres ya no te verán como su hija sino como la puta barata adora penes que eres. Momo empezó a llorar fuertemente mientras se tapaba la boca. Pero. Momo miró a Izuku con unos ojos suplicantes. Podría perdonarte todo a cambio de unos favores. Momo entonces entendió el punto y se enojó. ¿Quieres extorsionarme? Momo preguntó enojada y todavía llorando. Sí, así es dijo el peliverde con burla. Tú, tú no eres Midoriaya. Midoriya es tierno, amable y puro. Tú. Tú eres un M. Momo sintió una cachetada llegar a su mejilla y entonces notó que Izuku la veía con seriedad pero sin perder esa espeluznante sonrisa. Vuelve a gritarme y te arrancare la lengua dijo Izuku serio pero aún con su sonrisa. Momo empezó a llorar más fuerte mientras lo veía. Eres un monstruo. No creas que no diré nada después de esto. En este momento puedo publicar las fotos y el video Izuku dijo con una sonrisa. Además si lo hago y hablas ¿a quién le creerían? ¿A la alumna zorra de UAH? ¿O a uno de los mejores candidatos a héroe de la escuela y que no tenía nada que ver con las cosas impuras que hacían sus compañeros? ¿Qué es lo que quieres? Izuku simplemente sacó un papel y se lo lanzó. Al leerlo Momo quedó en shock. Esto es demasiado dinero. Dijo observando la cifra. PFF Momo eres millonaria eso no es nada para ti. Los millonarios son mis padres, no yo. Pues Robales eres lista ya se te va a ocurrir algo dijo Izuku con su sonrisa. ¿Por qué? Preguntó débilmente mientras lloraba. ¿Por qué haces esto? Ustedes eran mis amigos no puedo creer que hicieran eso a mis espaldas. Pensé que íbamos a ser grandes héroes juntos. Pero veo que me equivoqué y aunque me dolió lo que perraraka hizo ya que ella me gustaba. No puedo tolerar que unos seres asquerosos como ustedes se salgan con la suya. Así como así dijo Izuku en el momento en que los vi me sentí dolido de que mis amigos en quienes más confiaba fueran una escoria. Pues como dijo alguien sabio los que rompen las reglas son escoria. Pero los que traicionan a sus amigos son peor que la escoria. El karma es un bastardo ¿no? Momo bajó la cabeza triste por traicionar a su amigo. Además no me invitaron. Dijo Izuku con un puchero. ¿Qué? Pregunto Momo consternada. Disfrutaron eso y no me invitaron. Uf yo hubiera dado todos mis ahorros. Por el culito bien sabroso que se trae la ranita dijo Izuku recordando el trasero de Tsuyu o también el Mina y por lo vigiró hace buenas mamadas. Ahora que lo pienso ¿cómo se sentiría una mamada de la perraraka? Se pregunto Izuku con un dedo en el mentón incluso hubiera gozado de tus sabrosos pechos Momo-chan. Momo miro a Izuku con miedo. ¿Estás loco? Y de remate. Dijo Izuku con una sonrisa pero bueno ahora viene el segundo favor dijo acercándose a Momo. Eh. Ocho horas más tarde. Izuku salía del hotel mientras se arreglaba la camisa con una gran sonrisa. Adentro se podía observar a Momo algo diferente. Tenía montones de litros de semen saliendo de su boca, vagina y ano además de estar cubierta totalmente de él, diablos incluso en su cabello y pie sabía semen. Izuku la violó hasta que no pudo más y aún cuando se desmayaba, terminaba despertando unos minutos después encontrándose con Izuku todavía violándola. El peliverde llegó a su casa y se metió a su cuarto no tenía ningún remordimiento de lo que había hecho. Esto de ser malo me hacer muy feliz pensó Izuku con una sonrisa. El peliverde tomó su laptop y entonces buscó algo que lo ayudaría en su objetivo. Trigger. La droga mejora Kuirx. Hey soy yo Izuku es un gisto volver a verlos y uff que delicioso fue hacerle eso a Momo. Como dijo con una sonrisa retorcida les advierto que ninguna de las involucradas en el accidente se salvará y tampoco los involucrados, aunque con estos no será sexual. En fin no se pierdan el próximo capítulo o lloverán palancazos dijo con una palanca en la mano Joker fuera.